Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. 4, la segunda balota es la número 9, la tercera balota es la número 9, y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 9, 4999 es el Chontico Millonario para hoy sábado 19 de febrero del año 2022, felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden los esperamos más adelante para que juguemos el Chontico Noche, que tengan todos una feliz tarde.